Hola, buenas tardes. Soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de un autor, de Roberto Bolaño. Normalmente en mis vídeos yo hablo de un libro en concreto y sobre el que hago una vídeo reseña, pero en este quería hacer algo especial y es hablar de uno de mis autores favoritos, el chileno Roberto Bolaño. Quería hacer un recorrido por los que me parecen sus mejores libros, todos los que ha publicado, los libros póstumos, los que publicó en vida, los primeros que publicó y comentar un poco mi canon personal sobre este autor. Bien, Roberto Bolaño es un escritor nacido en Santiago de Chile en 1953. Su padre se llama León Bolaño, era camionero y boxeador. Su madre se llama Victoria Ábalos, que era profesora. No viven mucho tiempo realmente en la capital, en Santiago de Chile, sino que se mueven por distintas ciudades y pueblos chilenos, como por ejemplo Valparaíso o Viña del Mar. Cuando Roberto Bolaño tiene 15 años, la familia se traslada a Ciudad de México. Es decir, se traslada en 1968, justo cuando Ciudad de México se ha convertido en una ciudad conflictiva, con un gran movimiento estudiantil, donde hay una represión policial contra los estudiantes. Es decir, una ciudad convulsa. En 1973, cuando Salvador Allende llega al poder en Chile, Roberto Bolaño hace un viaje, además un viaje cogiendo barcos, en autostock, como si fuera un picnic, y llega a celebrar la llegada del poder de Allende a Chile. Es apresado y, según si damos crédito a lo que cuenta en uno de sus relatos, le liberan de la cárcel porque justo los policías que le tratan son dos amigos del colegio. Vuelve a Ciudad de México. Unos años después emigra con parte de su familia a Barcelona, donde está su madre y su hermana. Él quería ir a París, si no lo recuerdo mal, pero se queda en Barcelona porque es una ciudad donde justo en el año 77 ha llegado la democracia. Es una ciudad en ebullición, se queda allí, luego se traslada a Gerona y, posteriormente, se va a instalar en la ciudad costera catalana de Belanes. Va a morir en 2003, a los 50 años, el 15 de julio de 2003, por un problema hepático. Necesitaba un trasplante de hígado que no llegó a tiempo. Así que muere con 50 años y saborea más o menos el éxito como escritor durante la última década de su vida. Roberto Bolaño probablemente sea unos escritores románticos latinoamericanos de los últimos tiempos, que ha tenido una vida un tanto escalabrada y que murió justo en la cumbre de su éxito. Y su éxito posterior a su muerte ha sido enorme, con traducciones a muchos países, éxito en Estados Unidos, etc. Bien, una vez que hemos introducido quién es este autor, lo que voy a hacer es hablar de mi canon personal. Voy a hablar de los cinco mejores libros para mí de Roberto Bolaño. Y me ha costado un poco seleccionar algunos. Si alguien quisiera empezar a leer a Bolaño, que esto me lo han preguntado más de una persona cuando comentaba sus libros en mi blog, desde la ciudad sin cines, siempre he recomendado que empezara por el mismo sitio que empecé yo, que fue un comienzo para mí deslumbrante. Ese comienzo fue leer Estrella Distante, una novela corta, publicada por Anagrama en 1996. Lo voy a comprobar, si no recuerdo mal. Sí, 1996. Yo la leí realmente en 1999, un año después de que Roberto Bolaño consiguiera el premio Herralde de novela con los detectives salvajes. Ya en el año 97-98, cuando yo empecé a ver el nombre de Roberto Bolaño, repetido en muchos suplementos culturales. Había un crítico, se comentaba el libro, si lo comparaban con este, con Estrella Distante, o con otros libros de Bolaño, y se comparaba lo que hacían otros autores con Bolaño. Yo decía, ¿quién es este Bolaño? Que además en el 98 ganó el premio Herralde con los detectives salvajes, salvajes, y lo empecé a leer en el verano de 1999, cuando yo tenía 25 años. Siempre recordaré cuando leí este libro, en unos días de verano, lo acabé de leer un día realmente muy caluroso, de julio, en Móstoles, refugiado en un sitio con nada de glamour, que era un Burger King o un McDonald's, donde afortunadamente había un buen aire acondicionado, y lo leí con una Coca-Cola helada, y las últimas páginas de este libro me parecen absolutamente maravillosas. El propio Roberto Bolaño dice, entre paréntesis, que hay cuatro novelas cortas destacadísimas de la literatura latinoamericana. Esas cuatro para él son El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, Los cachorros, de Mario Vargas Llosa, El lugar sin límites, de José Donoso, y la cuarta es El perseguidor, de Julio Cortázar. Pues yo a esas cuatro novelas cortas, que si alguien no las ha leído, le invito a leerlas porque son maravillosas, añadiría esta quinta novela, Estrella Distante, como maravillosa novela corta. ¿De qué trata Estrella Distante? Pues trata sobre el mal, así en general, sobre la idea de los nazis que se han trasladado desde Alemania a Chile, o a Latinoamérica, no exactamente los nazis, sino como ese terror a través de las dictaduras latinoamericanas, en este caso la chilena, la de Pinochet. Roberto Bolaño, en gran medida, habla de la juventud, de una juventud luchadora, una juventud que no sabe lo que va a pasar con su futuro, que normalmente son jóvenes que quieren ser poetas, que es una actividad realmente que no sabemos hacia dónde nos va a conducir, y estos poetas chocan contra esa idea del mal encarnada en las dictaduras latinoamericanas. Aquí aparece, de hecho, un personaje que va a ser muy importante, que es Arturo Belano. Arturo Belano es una suerte de alter ego de Roberto Bolaño, probablemente más aventurero y probablemente una mitificación de su propia juventud en Chile o en México, que es un libro ya que escribe en España, en Cataluña. Y Estrella Distante, que habla sobre un taller de literatura en el que aparece alguien que es poeta, pero a la vez es un militar que está vigilando los movimientos posibles de izquierdas que hay en ese taller de literatura. Es una novela corta, maravillosa. La he leído dos veces y como curiosidad voy a decir que la tengo dos veces, además. Tengo dos primeras ediciones de este libro que deben de valer bastante dinero. Uno, realmente yo lo leí primeramente de la Biblioteca de Móstoles, como fue un libro que me encantó. Lo compré y compré la primera edición sin darme cuenta porque en aquel momento todavía del siglo XX no me importaba mucho aquello de las primeras ediciones, pero bueno, era la primera edición. Y luego el año pasado, o hace dos, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Recoletos vi este libro, otra primera edición, nuevo, por 20 euros y realmente me di cuenta de que la persona que lo estaba vendiendo no sabía lo que estaba vendiendo porque se cotiza por mucho más dinero este libro. Bien, este sería el primero de los que recomendaría leer. El segundo, yo creo que directamente recomendaría leer los detectives salvajes. El premio Heralde de 1998. Una novela larga, una novela muy ambiciosa en el que vuelve a aparecer este personaje de Estella Distante, Arturo Belano. De hecho, hay gente que piensa que Estella Distante es como un previo o un borrador. Bueno, borrador no. Es que no puede ser un borrador porque es una novela perfecta, pero es un estudio de algo que va a ocurrir después en esta novela, los detectives salvajes. Los detectives salvajes es una mitificación de Bolaño escrita ya en Cataluña sobre su juventud en México con un grupo de amigos que querían ser poetas. En la realidad se llamaban Los Infrarrealistas y en la novela se llaman Los Real Visceralistas. Empezamos el libro con el diario de un poeta joven que está empezando a la universidad que se llama Juan García Madero. Juan García Madero queda deslumbrado al conocer a Arturo Belano y a su amigo Ulises Lima que en la realidad si Arturo Belano es Roberto Bolaño Ulises Lima sería su amigo el poeta Mario Santiago. Entonces Juan García Madero conoce a un grupo de poetas Los Real Visceralistas se une a ellos habla de sus aventuras en la ciudad de México ahí ocurre algo al final de ese diario y empieza una segunda parte que es la más extensa del libro donde hay muchas voces que han aparecido en el diario de García Madero que hablan de Arturo Belano y hablan de Ulises Lima pero ellos nunca hablan en primera persona hay gente que los busca y supuestamente han hecho algo no lo sabemos y la tercera parte del libro se retoma el diario de Arturo perdón el diario de García Madero como ocurría en Estrella Distante este libro realmente lo que habla es de la juventud perdida o sea es gente que tenía esa vida de jóvenes poetas en México luego se dispersan por el mundo se descalabran envejecen y en realidad es un estudio poético de la pérdida de la juventud luego yo recomendaría estos dos son imprescindibles por supuesto yo creo que recomendaría también leer algunos de sus cuentos por ejemplo Llamadas Telefónicas Llamadas Telefónicas tienen cuentos magníficos como por ejemplo el primero que se llama Sensini que es una obra de arte Sensini es un cuento más o menos autobiográfico en el que un escritor que como dice el mismo es más pobre que una rata está mandando sus relatos a concursos y resulta que en uno de estos premios que él consigue un áctesis ve que uno de los ganadores es un escritor que en el libro se llama Sensini y que es un escritor que él admiraba muchísimo en Chile y Sensini ni siquiera ha ganado el primer premio en este concurso de provincia sino que ha quedado entre los finalistas y Sensini ha escrito una novela magnífica según él que se llama Jugarte y él le escribe a través de los organizadores del premio para contactar con él y se crea una relación entre estos dos escritores que están intentando sobrevivir en Europa en la realidad tengo por aquí el libro Sensini está basado en el personaje el escritor real Antonio G. Benedetto y Jugarte sería esta novela sería Zama que me la descubrió Bolaño y es una novela absolutamente maravillosa Llamadas telefónicas como he dicho es un libro magnífico tengo por ahí otros libros quizá me han metido en el grupo de los cinco mejores ahora hablaré de algún otro libro de cuentos pero yo creo que ya llevamos tres que son imprescindibles otro sería para mí esta novelita corta Nocturno de Chile es una novela preciosa esta también es la primera edición que se publicó en el 2000 recuerdo perfectamente el día que salió a la venta que yo estaba trabajando en una multinacional ese día justo salimos tarde perdón salimos pronto y me dio tiempo ir a comprar este libro y la felicidad respecto al trabajo las tareas ingratas que decía Bolaño en este día distante que hacía ayer en aquella empresa pues justo tener este libro precioso además la portada en mis manos fue algo encantador para mí es un libro que está escrito como en un solo párrafo sin puntos y aparte habla de un de un crítico literario que también es un sacerdote en Chile pero hay un trasfondo en todo lo que está contando que es la dictadura hay una casa donde supuestamente hay unos poetas elitistas y que en el sótano ocurrían torturas este es un libro bellísimo o todos imprescindibles nocturno de Chile a ver si lo releo pronto lo leí ya hace mucho y yo creo que en el top 5 no podía faltar 2666 su primera novela póstuma cuando Bolaño murió con aquella crisis hepática en 2003 estaba trabajando en este libro que tiene 5 partes es un libro realmente grande tiene más de 1000 páginas es un libro excesivo quizás si alguien empieza a leer a Bolaño por aquí le queda un poco grande porque no conoce quizás su contexto su tipo de narrativa aquí se habla de un escritor también que se llama Chimbondi y al principio aparte de los críticos hay unos críticos que están buscando al Chimbondi luego hay algún autor que se traslada a México también más o menos están buscando al Chimbondi al Chimbondi está siempre en la novela y Bolaño al final le permite al lector conocer al Chimbondi porque la quinta parte justo es al Chimbondi su vida como soldado en la primera guerra mundial y un montón de peripecias europeas justo la última parte la quinta es la que se quedó inconclusa la que no le dio tiempo a Bolaño a revisar y para mí es la mejor Bolaño quería que se publicara este libro en 5 partes para dejar cubierto el futuro de su familia pero su editor en anagrama Jorge Herralde decidió publicarlo en un solo tomo yo creo que es un acierto de hecho como anécdota contar que esta edición que es la cuarta no es la mía realmente la mía es esta la del círculo de lectores ahora me arrepiento de no haber comprado justo cuando salió la primera que salió como si Bolaño murió el 15 de julio 2003 creo que salió en septiembre o algo así y al ojearla en las librerías esta edición la primera vi que tenía un papel tan fino que se transparentaban las hojas y como sabía que le iba a publicar el círculo de lectores que mi familia estaba como inscritos en esta librería a distancia pues lo pedí y hombre la verdad es que la edición es mejor pero bueno es el mito ya ese de la primera edición luego lo pude comprar de segunda mano porque estaba nuevo a 20 euros y no lo compré y me arrepiento pero bueno yo a ver me gustan las primeras ediciones realmente pero no me gasto dinero en esto a mi me gusta si consigo una primera edición barata pues me lo llevo si no no o sea por ejemplo lo he contado también que en los detectives salvajes tengo dos ediciones esta es la primera edición y esta es la cuarta edición tengo dos tomos el mío es la cuarta edición realmente y no me deshago de él porque está firmado por el poeta Leopoldo María Panero que le pedí que me lo firmara en la feria del libro porque es uno de los personajes no aparece con su nombre pero aparece un personaje en este libro que está basado en Leopoldo María Panero y bueno pues estaba en la feria del libro le compré un libro a Leopoldo María Panero lo llevaba conmigo le dije que si me lo podía firmar me lo firmó y le pregunté si conocía a Roberto Bolaño alzó la cabeza que estaba medio dormido me dijo que no y me preguntó que eso es como muy inquietante me miró la cara y me dijo ¿ha estado donde la muerte? refiriéndose a Bolaño y bueno sí yo le dije que estaba muerto así que probablemente sí que había estado donde la muerte la primera edición de Roberto Bolaño de este los detectives salvajes que ahora si alguien lo busca en el libro en páginas así se cotiza no sé en miles de euros lo compré en una librería de segunda mano de San Francisco una librería del puerto por 5 dólares o sea era un regalo lógicamente me lo tenía que llevar de hecho era una inversión lo podía vender por no sé por mucho dinero y no lo voy a vender quizás estos 5 serían los más importantes no he contado por ejemplo que algunas anécdotas de Bolaño las conozco de este libro que publicó Jorge Heralde cuando se murió sobre Bolaño de hecho sí que he dicho que el primer libro que publicó Bolaño con Heralde en Anagrama era este el del año 96 justo al premio Heralde de 96 Bolaño había mandado este libro la literatura nazi en América y estaba entre los finalistas a Heralde le gustaba y no sabía si iba a ganar todavía pero aún así si no ganaba lo quería publicar y justo llegó una carta de Bolaño eso lo cuenta aquí de Heralde llegó una carta de Bolaño a la editorial diciendo que se retiraba del premio porque justo se lo iba a publicar 6 barral esto le sentó un poco mal a Heralde y quiso contactar con él quiso llamarle por teléfono para hablar con él pero no consiguen contar un número de teléfono realmente era el momento en el que como el propio Bolaño diría era más pobre que una rata y no tenía teléfono el libro la literatura nación en América se publicó con 6 barral esta no es la primera edición yo sí leí la primera edición de la biblioteca luego me compré esta y no tuvo mucho éxito de hecho aquella primera edición la propia editorial la destruyó luego cuando ya tuvo el sitio Bolaño la volvió a sacar en esta y bueno pues al final Heralde pudo contactar con él y le dijo oye lo próximo que tengas por favor mándamelo que sí lo quiero leer y fue cuando Bolaño le mandó este ya distante lo publicó en el año 96 luego ya salió en el 98 el hotel de Cibes Salvajes y aquí ya empieza la historia de éxito de Bolaño que duró hasta 2003 Bolaño disfrutó de una década un poquito más de una década de éxito cuando había sido un escritor que creía mucho en su proyecto pero era un escritor que estuvo mucho tiempo sin publicar ganando premios en pueblos en provincias y malviviendo realmente bueno pues ese sería lo que he comentado el top 5 de Bolaño me he gustado el top es mejor decir los 5 que más me gustan y ahora voy a hablar de otros libros también publicados en vida por Bolaño que serían casi del mismo nivel quizás un poquito inferiores pero vamos de un nivel que a mí me encantan todos es decir por ejemplo en cuanto a cuentos Putas Asesinas es que lo podía haber cogido perfectamente para los 5 mejores pero bueno quería coger uno de cuentos y he cogido el primero llamadas telefónicas Putas Asesinas tienen cuentos magníficos o sea hay algunos cuentos además el juego de Bolaño en los cuentos o en su narrativa siempre es insinuar un peligro inminente un misterio en cada párrafo y eso lo consigue en este libro de una manera espectacular otro libro de cuentos que este ya fue póstumo fue el gaucho insufrible pero bueno esto le estaba estaba Bolaño trabajando en él con la idea de publicarlo porque luego veremos que hay publicaciones póstumas que no son como el gaucho insufrible y 2666 sino que eran descartes de Bolaño que probablemente a lo mejor Bolaño no lo hubiera querido publicar porque hubiera querido seguir haciendo una obra que él consideraría más madura en vida en vida también por ejemplo publicó Amuleto Amuleto se desprende en cierta medida de los detectives salvajes porque hay un personaje una mujer que si no recuerdo mal era uruguaya que está viviendo en Ciudad de México y cuando la policía irrumpe la universidad de forma violenta atacando a los manifestantes que son estudiantes ella se queda encerrada en un baño de la universidad y narra desde allí lo que está viendo y eso es un capítulo de los detectives salvajes y luego Bolaño retoma a ese personaje y lo desarrolla en esta novela que también es una gran novela corta hombre entre Amuleto y Nocturno de Chile para mí es mejor Nocturno de Chile pero a mí es que Bolaño me encanta entonces este libro también es perfectamente disfrutable para cualquiera que le guste Bolaño entonces ya hemos hablado de Amuleto Los cuentos del gaucho insufrible Cutas asesinas todo lo que estoy enseñando son prácticamente casi todo o todo primeras ediciones que ahora ya no publica Anagrama a Roberto Bolaño se vendieron los derechos a Alfaguara y son unas ediciones con una portada diferente este libro Amberes para mí es uno de los más raros de Roberto Bolaño es una novela pero es una novela extraña es una novela con una prosa poética donde no se entiende del todo lo que está pasando que era algo que le gustaba a Bolaño esas novelas no sé a los bardos de Aborghini donde no se sabe exactamente qué pasa aunque hay violencia no es de mis favoritas la debería releer es una novela con capítulos muy cortos que realmente son poemas en prosa para muchos bolañistas les gusta mucho este libro yo no soy de los más admiradores de él pero bueno otra primera edición Amberes tengo por aquí también esta Monseñor Payne Monseñor Payne es la segunda novela que publicó Bolaño ganando un premio y cuando lo ganó se llamaba La senda de los elefantes luego se publicó con Monseñor Payne no sé claramente cómo se pronuncia porque es en francés es como hablando del mito de la muerte del poeta César Vallejo en París está bien pero ya es una novela más de principiante comparada con las que hemos hablado aquí o sea esto ya no vas a empezar a leer a Bolaño por aquí a Bolaño hay que leerle por los grandes libros y luego si te gusta mucho pues como yo ir completando la lectura de toda su obra Monseñor Payne está bien aparecen ya detectives es un libro que si no recuerdo mal la primera edición fue del 93 o algo así esta es del 99 la primera edición en anagrama esta es una novelita curiosa un encargo de Mondadori ahora sería Random House pero Mondadori encargó a varios escritores como que escribieran de ciudades y uno de ellos fue Roberto Bolaño que escribió una novela corta sobre Bolaño esta novela es sobre unos hermanos huérfanos está bien no es de lo mejor es una novela menor pero sigue estando bien y esta edición que estoy mostrando es una edición rara y difícil de encontrar realmente no he hablado mucho de este de la literatura nace en América es el libro que ya he dicho que se presentó al premio Israel de 1996 y que Bolaño retiró porque se lo sacaba 6 barras es un libro muy curioso es un diccionario de autores supuestamente nazis que escribe en prosa o poesía en América es curioso como anécdota decir que había bibliotecas que lo metían en biografías y no en narrativa este es un juego literario Bolaño admiraba mucho a Borges y Borges tiene yo lo tengo en esta edición en las obras completas Borges tiene un libro que se llama Historia Universal de la Infamia publicado en 1935 que habla de personajes infames que serían los nazis de la literatura nazi en América que son también vidas inventadas que a su vez Borges que le encantaban los juegos literarios está haciendo un juego literario con otro autor que es este Las vidas imaginarias del francés Marcel Schwartz Marcel Schwartz inventa vidas algunas famosas ese juego lo sigue aquí Bolaño y en esta cadena perdón lo sigue Borges y lo sigue Bolaño en esta cadena este es un libro bastante curioso y cada narración cada biografía falsa de esos poetas nazis en América es un relato corto curioso con obras inventadas etc tampoco es que sea de mis favoritos pero este sí me merece la pena leerlos un gran libro y ahora vamos a hablar de algunas curiosidades más por ejemplo voy a enseñar a cámara un libro que yo creo que es una edición muy especial esta es la primera novela que publicó Roberto Bolaño yo no tengo las primeras ediciones de sus poemas editados en México eso me parece a mí que es muy difícil de encontrar realmente pero bueno cuando llegó a España y pasó de la poesía a la prosa porque Bolaño siempre en realidad quiso ser poeta y sus personajes de sus libros son poetas él hace novelas sobre poetas que esto es una cosa que hace una broma en la última novela de Alejandro Zambra poeta chileno hace una broma con esto diciendo los escritores argentinos perdón los escritores chilenos hablamos de poetas esta es su primera novela escrita en compañía de su amigo Antoni García Porta ganaron un premio esto es una curiosidad esto se publicó en el año 86 eso tende